El fútbol peruano está de luto, Jair Clavijo de 18 años de edad, jugador de la reserva de Sporting Cristal, perdió la vida por un posible problema cardiorrespiratorio a poco menos de 5 minutos para que culmine el encuentro ante el Real Garcilaso. La ambulancia de los bomberos llegó hasta la misma cancha, y los paramédicos intentaron reanimarlo ante la atómica mirada de sus compañeros de equipo, mientras en el centro médico hacían lo posible para reanimarlo. Enterado de la tragedia, su tema, Francisco Meidar, rojo en llanto. Pero esto pusieron los sabios encargados del partido en el banco de suplentes, un desfibrilador. ¿Qué querían demostrar? ¿Qué si tienen desfibrilador? ¿Qué querían mostrar poniéndolo como un trofeo ahí en el banco de suplentes? ¿En qué cerebro se le puede ocurrir a alguien con tanta mala intención, con tanta mala feo, con tanta ignorancia para dar muestra de qué? ¿De que lo tengo? ¿De que lo tengo y no lo usé? ¿O de que mira Cristal, aquí está el aparatito, así que vente a jugar, no te corras que aquí está todo? ¿Qué quisieron demostrar? ¿Cuánta imbecilidad puede haber de la gente que hizo de este acto un hecho público? Y va el pitu Fabio Ramos, una celebración que ha generado polémica. Yo no sé si él, él solo lo sabe, ¿no? ¿A qué se refería con esto? Pero que trajo recuerdos, trajo recuerdos. Una estupidez la que hizo Fabio Ramos, una estupidez. Yo la verdad no creo que sea por eso. Entonces, esto es un estúpido, porque hay que tener criterio, ¿no es cierto? Hay que tener criterio para no recordar eso. Porque debe haber herido sin ti.